Cuando yo nací en el parto, duró cerca dos semanas. Mi madre no quería hallarme, cuando a mí me dio la cara. Mi padre dijo a mi madre, cuando a mí me vio tan feo, está claro que este niño tendrá que estudiar sorfeo. ¿Desde quién ha sido yo? Mi padre está discutiendo, por mí a quien yo me parezco, uno al otro le hecha el muerto. Y es que soy feo, y es que soy feo, y es que soy feo. Que la ven feo, feo, y hasta maquiló feo, a contar de mil historias que la verdad ni yo me la creo. Yo pensé andar por cojones, tan solo con cinco meses, porque con esta cara, en brazo nadie quería coerme. Cuando yo me bauticé, mi padre y no me delgarro, a mi padre le dijo la jaula del niño en mis regalos. Feo, feo, y hasta maquiló feo, pa' contarle mil historias que la verdad ni yo me la creo. Lo que se come, se cría, ese rejaño es mentira, yo me quemo catorce, la tarde bonito todos los días. Padre feo, niño guapo, si de verlazo se cumple, entonces el domicilio tendrá que ser príncipes azules. Feo, feo, y hasta maquiló feo, pa' contarle mil historias que la verdad ni yo me la creo. En mi comunión yo daba estampitas de recuerdo, y los niños creían que eran estampas de los Pokémon. Feo, feo, y hasta maquiló feo, pa' contarle mil historias que la verdad ni yo me la creo. Feo, feo, y hasta maquiló feo, pa' contarle mil historias que la verdad ni yo me la creo. Ahí estaba la presentación de esta última agrupación de esta gran final de Huelva del día 17, con esta chirigota de dos hermanas, los feos. Hoy todos los niños al colegio llevan un montón de libros, y no vean lo que saben. Mira tú si saben que los libros lo llevan en un carrito y casi siempre en su madre. Con las matemáticas aprenden a dar el numerito donde van. A dar y en el cante, en todas partes, en música los chavales aprenderán. Lengua, aprenden mucho en lengua, dicen correctamente, es un buen, dos amores. Medio, conocimiento del medio, conocen todos los medios de la liga y selección. El dibujo es su pasión, se les suele dar muy bien. Los jugoes que lo practican haciendo grafiti en cualquier pared. De idioma pa' que contarles los niños saben latín. Les encantarse, Ignacia, termina la clase, salen corriendo de allí. Primero de los pasoles de esta chigota de dos hermanas. Vamos, se le va. Vamos, se le va. Es feo. Eso es. ¡Vamos, se le va! ¡Vamos, se le va! El nombre de mucho sevillano, además del que le hablan, yo quisiera en esta letra. Mostrarte nuestro agradecimiento por tantas y tantas cosas que tú me brindas de vuelta. Gracias por querernos como somos, muchas gracias por tu amistad. Esa que por mucho que se apale, alguno ultra del fútbol, no te cuidarán. Gracias por que desde pequeño disfrute de tu brisa, sal tu risa y tu sol. Gracias, vuelvo a que doy la gracia, las olas de tu playa se convierten en canción. Gracias por tu senciller, bella sirena del mar. Gracias por tantos amigos que me dio esta tierra de los de verdad. Gracias por que entre tu gente me siento como el mamá. Gracias por ser como eres y Huelva yo queda nunca va a cambiar. Paso doble piropeando a Huelva y el público en pie, Shema. Lo han conseguido porque lo decían ellos con sevillanos, pero el pueblo de Huelva lo ha cogido con los brazos abiertos y ellos se entregan, se entrega y el pueblo de Huelva sabe reconocer eso y se pone de pie y le aplauden con palmas de Huelva. La infidelidad La infidelidad se ha puesto de moda Es muy raro ya hoy no tener cuento Un caso curioso es el de mi vecino que tiene cuatro hijos uno blanco y tres negros Un buen día el harto ya de cuento se fue de casa a su esposa abandonó y como ella está lista los cuatro hijos le encalomó Lo bueno ya no se lo pone más de silla y una muñeca en chable se compró un buen día a la semana ella la quiso probar fue pa' su cuarto en busca de ella y a darle a las luces la muñeca en chable estaba enrollada con un peluche a mí me dicen feo a mí me dicen feo a mí me dicen feo yo no lo sé porque no me veo siempre yo soñé con ser un famoso y por eso me he operado el cuerpo con la cirugía y sus adelantos igual que algunos de ellos ciertas partes me han puesto me han puesto los brazos lo que me han puesto igual que Joaquín Cornel y a la vez de cantarme me bailan fíjate me han puesto las piernas igual que el pelicazo igual que el lequeo a mí me han colocado el caso también el culo igual que de Miguel Bosé y no veas si me pide tan lo peor en la cara igual me la han puesto que la del feo la cara traba a mí me dicen feo a mí me dicen feo 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 y también mellao soy clava y traseo culpado soy un hombre muy feo coño para que nos vamos a engañar feo y un ortero al mismo tiempo condenado a la pena capital mejor y soltero que le voy a hacer cuñao soy como el cuñao más feo que pulga y que falide eso no tengo ni duda yo soy un brincado cuando yo nací mi madre la pobre no partió agua ella se partió de risa cuando a mí me dio la cara ay que feo feo soy yo eh ay que feo feo soy yo eh tiene mi padre la noresta desde que nace hay que ver la cosa bien sencillita con lo feo hay que se quitan todas las ganas de comer ay que feo feo soy yo eh ay que feo feo soy yo eh el día que yo nací la vecina que me muera a mi padre no sabía si empezame darle hola y no la abuela desde el día que nací yo he dado la cara siempre yo siempre he dado la cara lo que papá pasa que era de la piel pero escucha eso de ser feo también tiene su ventaja si con alguien te pelea y tú te enfadas ya tienes puesta la más cara que que como te has quedado que que como te has quedado en tu casa nunca habrá ratón y cucaracha ni tampoco rata cuando te vean a ti la cara se va por pata que que como te has quedado que si te quedas en el paro no pasa nada te vas a la casa de los horrores te colocas por la cara ¿Quién es el más guapo de esta rebelión? ¡Abo de alto, pero! Cuando yo era pequeño todo mi amigo siempre cantaba pa' meterse conmigo feo porque eres feo como los monos del parque pero yo le contestaba ¡Tu puta madre! ¡La boca! Cuando yo salgo maligas a la chabala suelo dar alguna foto alguna foto de la mía pero me dicen todas las días que mi belleza ¿dónde está? no es la cara no te va que la tengo en el interior que la tengo en el interior por eso por eso en el interior de la ropa y no te va a ir no te va a ir y no te va a ir conmigo Hace tanto que no digo, la verdad no me lo pico, como el sexo lo haga a mano, la tribollina de Cayo y yo, no logro entender que no le gusta ni una mujer. Hace tanto que estoy a dos velas, ay Dios mío, por lo que más quieras, que estoy a tener que no por dentro, busca un remedio, escúchame bien. Tómate, 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 tómate Le dije, dígame, dígame, dígame si voy a casarme, si yo voy a casarme. Chaval, me dijo aquí, yo veo que para mayor, para casarte. Yo dije, déjate, déjate, déjate ya, no me lo creo. Yo dije, déjate, déjate, déjate ya, no me lo creo. Ay, 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 que al día siguiente yo fui a su casa, a preguntarle a 10 personas si era cierto o era whatsapp. Ay, 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 que ahora vete la cara, yo es que flipo, me dijo, déjate en casa, pa' mayor, pa' mayor, pa' mayorcito. Yo quiero tener un millón de amigos, muero, me gusta, amiga. Yo me apunto el primero a compartir, si me invitan a una cena o a un almuerzo. Yo, yo lo voy a hacer feo, vaya que voy a... Si me invitan a un concurso de belleza, yo, yo sí voy a hacer feo, vaya lo mío. Se termina el concurrín de tofeo, otro año más cantando, otro carnavales. Y aunque cada febrero te traiga una historia, yo sigo siendo el mismo que canta en la calle. No, 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 no. Yo también, yo también, yo también Yo también, yo también, yo también Y doy otro baño porque yo estoy duero Con tu querer Bueno pues ahí quedaba el poco rey Y cuando son las 3 menos 5 de la madrugada Acaba de finalizar la gran final de hoy 17 Con esta chirigota de Sevilla de su hermana Lofeo